El plan de Iñaki Urdangarín para borrar todo rastro de la infanta Cristina. El ex duque de Palma parece estar completamente desentendido de la hija del rey Juan Carlos. Hace apenas unas semanas, Iñaki Urdangarín montó un verdadero escándalo después de ser pillado de la mano de otra mujer. Inmediatamente después de esto y para frenar un poco el revuelo mediático, salió el comunicado de que él y la infanta Cristina ya no estaban más juntos. Desde entonces, él puede pasearse con mucha más libertad y así lo hace. Pero la infanta Cristina sigue desaparecida en acción. No se tienen noticias de ella y no se muestra en público. Mientras que Iñaki Urdangarín se pasea con amigos, ya está. Hay rumores de que podría comenzar una carrera en televisión, aunque en áreas deportivas o talents de cocina en el que no le pregunten demasiado sobre su vida personal. En este caso, Iñaki Urdangarín reapareció después de quedar con antiguos compañeros de balonmano para compartir una cena y un encuentro de risas y alegrías, mientras la infanta Cristina sigue sin dar novedades. La única información que se tiene de ella es que pasó algunos días en Emiratos Árabes con el rey Juan Carlos, en donde tuvo largas y variadas charlas sobre qué hará de ahora en más. Se esperaba que la infanta Cristina pasara por Barcelona, pero al final no fue así. De hecho, hasta parecía que pasaría por España teniendo en cuenta que es momento de aprovechar las vacaciones invernales de su hija Irene, pero tampoco se la vio. Solo apareció en unas fotos en el aeropuerto de Zurich, donde hizo escala desde Abu Dhabi camino a Ginebra. En cambio, el ex duque de Palma parece estar viviendo por lo alto y dejando la vida de incógnita atrás. Ahora, Enric Masip, excompañero de balonmano y actual asesor del presidente del Barça, Joan Laporta, fue el encargado de publicar una imagen inédita del encuentro de Iñaki Urdangarín y sus compañeros. Además, en esa misma mesa también se encontraban los que dirigen actualmente los equipos de balonmano Blaugranas, donde entrena y juega su hijo Pablo Urdangarín. La imagen demuestra que a pesar de los problemas que puede estar viviendo tras la separación con la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín está muy relajado rodeado de sus amigos y dándose la buena vida. Por lo visto, sigue de muy de cerca a su hijo Pablo, que es quien ha decidido ser sucesor del padre en el ámbito deportivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!